Rejoice Music Y yo salgo de mi casa, pa la esquina de mi barrio Para verme con mi raza Porque estamos listos para irnos para el iriqueo Pero no te me confundas que nos vamos a un perreo Vamos al bailoteo, hago esas noces en su presencia Y aunque muchos me critiquen yo declaro mi inocencia Porque lo que canto se llama reggaetón Reggaetón pa'l rato así que vámonos Así que fuimos, nos vamos, nos montamos en el coche Te invito a que la pasemos junto esta noche Trae la noche y ya llegó el fin de semana Vamos a lavar a Cristo con mi pana Fuimos, nos vamos, nos montamos en el coche Te invito a que la pasemos junto esta noche Trae la noche y ya llegó el fin de semana Vamos a lavar a Cristo con mi pana Fuimos, nos vamos, nos montamos en el coche Te invito a que la pasemos junto esta noche Esta semana significa que estamos ready Que ya cayó la noche y no está riñón como Freddy Yo te invito a disfrutar de nuestro party Nos vamos en el coche aunque no sea un Ferrari Me entiendes, me comprendes, escucha socio Tengo que estar pendiente, no confío en el negocio No hay negocio que valga estando con mi Cristo No trato por la fama, mucho menos por el pisto Estamos ready, significa, estamos listos Nos juntamos con la pana y vamos a lavar a Cristo Te prometo, te olvidarás de la demencia Estando en ese party notarás la diferencia Cae la noche y ya llegó el fin de semana Vamos a lavar a Cristo con mi pana Fuimos, nos vamos, nos montamos en el coche Te invito a que la pasemos junto esta noche Cae la noche y ya llegó el fin de semana Vamos a lavar a Cristo con mi pana Fuimos, nos vamos, nos montamos en el coche Te invito a que la pasemos junto esta noche Cada es la noche y me preparo para el sanduquero Vamos a la iglesia con mis panas a oír el iriqueo Pa' que nos sientan y se preparen Vamos a lavarle de todo corazón y no se vea cobarde No traigo Pinky Whisky, no somos moqueteros Oye, somos siervos con estilo verdadero Y esta noche vamos a gozarnos como fue en vez Y el Espíritu Santo, eso no te envuelve Esta es la noche donde va a haber gran derroche El Espíritu Santo ya se siente en los coches Nos metimos gases y nos hacemos ladrera Y esta noche vamos a party a ponerle más candela Cae la noche y ya llegó el fin de semana Vamos a lavar a Cristo con mis panas Fuimos, no nos vamos, nos montamos en el coche Te invito a que la pasemos justo esta noche Cae la noche y ya llegó el fin de semana Vamos a lavar a Cristo con mis panas Fuimos, no nos vamos, nos montamos en el coche Te invito a que la pasemos justo esta noche Esto es algo verdadero Para el inscrito y el mundo entero Siervos escogidos Ha 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 Gracias por ver el video.